Estamos retomando la conexión en este espacio informativo, momento de entrevista, momento como siempre de compartir con invitados de lujo. En este sentido justamente estamos camino al empleador del año 2023 y nosotros necesitamos hablar con estas empresas que son grandes referentes del sector, que son personas que por supuesto son ejemplos a la hora de hablar un poquitito a nivel de talento humano, de cómo tratar a ese talento humano maravilloso. Y vamos a hablar en este sentido, bueno, con el rostro visible de una gran compañía y un tremendo compromiso, ya más que nada está con nosotros y le agradecemos la presencia a la señora María Teresa Llamosas Díaz, ella es gerente de recursos humanos, recursos humanos lo decimos mejor, en Coca-Cola, de Coca-Cola Company. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y realmente un orgullo para nosotros volver a ser parte del empleador del año. Venimos varios años consecutivos estando en este galardón que cinco días nos ofrece, a ver, así es que muy felices. En este sentido, como siempre se dice, llegar es fácil, pero mantenerse es lo difícil. ¿Cómo lo hacen? Realmente nosotros, bueno, somos una compañía que pertenecemos a un grupo, a una multinacional, estamos en cuatro países, a nivel regional más de 13.000 empleados, aquí en Coca-Cola Paraguay, en Pareza, Paraguay Refrescos, somos más de mil personas las que estamos trabajando día a día, y es una gran compañía que va creciendo y va dando empleo al país, ¿verdad? A jóvenes, también la permanencia del talento dentro de la compañía. Yo llevo más de 25 años en la empresa, así es que eso es un referente de que puedes crecer, puedes desarrollar, puedes llegar a niveles gerenciales, iniciando desde los más bajos niveles, ¿verdad? Así es, tenemos programas muy interesantes de talento, desarrollamos el talento, capacitamos al equipo, y vamos midiendo también el clima, cómo nuestra empresa puede otorgar beneficios y bienestar a los colaboradores que están dentro de la compañía. Eso nos interesa, nos interesa escuchar a nuestra gente y crecer todos juntos como empresa, ¿verdad? Así es. 100% es importante lo que está mencionando. Sin duda alguna, también me gustaría saber un poquitito cuáles son las ventajas de poder formar parte de esta gran familia. Sí, las ventajas, como te explico, al ser una corporación, al ser una multinacional, tenés abierta un montón de opciones y oportunidades. Nuestro centro es una cultura organizacional, un propósito que nos mueve, eso es muy importante como compañía, tener un propósito que es el centro sobre el cual nos movemos, ¿verdad? Y nuestro propósito es llegar junto a todos los rincones del país. Somos una empresa que entregamos momentos de alegría, vendemos un producto líder y siempre queremos estar líderes en el mercado, ¿verdad? No solamente con nuestro producto, que es Coca-Cola, mundialmente conocido, sino también como una empresa que ocupa puestos importantes dentro del país, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos varios programas corporativos, la gente puede llegar a desarrollarse, hacer proyectos que traspasen las fronteras, también proyectos locales, mapeamos el talento que tenemos dentro de la compañía y hacemos que la gente se sienta parte, sentido de pertenencia, acompaña el resultado de los objetivos y vamos creciendo como compañía, como colaborador y también profesionalmente y personalmente. Nos preocupamos del bienestar de la gente con programas de bienestar, desde la salud, desde la parte deportiva, de la parte económica, siempre estamos muy atentos a ese bienestar general del equipo. Es muy importante justamente todo lo que estaba mencionando. Prácticamente me leyó el pensamiento con respecto a las preguntas, porque sí, es muy cierto hablar un poco de lo que es el bienestar, hablar del sentido de pertenencia que tienen justamente los trabajadores ya en este sentido. Sí, eso se nota en nuestros resultados, tenemos una rotación, te diría prácticamente cero, por suerte, porque es una experiencia, una expertise que queda dentro de la compañía. Nosotros queremos que la gente esté feliz, esté contenta, crezca, se desarrolle. Hay personas que han iniciado y han formado familia y han crecido y ven los resultados de su esfuerzo trabajando en Coca-Cola. Tenemos jubilados con más de 30 años de servicio, cada año más de 20 personas se jubilan. O sea, realmente es una compañía que lleva más de 50 años en el mercado y tiene mucha historia, tiene mucho presente y futuro. Así es que somos incansables en seguir creciendo, en seguir mejorando, en seguir generando ese talento, exportando el talento, porque también tenemos personas que hoy forman parte de equipos corporativos. Hoy te digo Coca-Cola Paraguay con profesionales paraguayos, están ocupando posiciones corporativas en Chile, en Brasil, atendiendo también dentro del grupo Andina Coca-Cola, posiciones en el exterior. Así es que un orgullo para nosotros poder exportar talento, ver que nuestros equipos se desarrollan, crecen, los profesionales llegan a niveles importantes y seguimos también capturando mercado y siendo marca líder en todo el portafolio que manejamos. 100%. Y en este sentido, ¿qué otras iniciativas ustedes toman para poder fomentar justamente esa tranquilidad y esa, como se dice, esa permanencia de los trabajadores? Sí, tenemos, como te digo, programas, programas de desarrollo, programas de capacitación, también programas de fidelización. Nosotros fidelizamos al colaborador realmente que su trabajo y lo que ellos hacen llega a un resultado, a un objetivo que lo ven, lo palpan. Tenemos reuniones mensuales de resultados, de logros, festejamos los logros. También compartimos con las familias, acabamos de terminar un torneo deportivo donde convocamos a más de 50 equipos. Es una cosa que crece y que hace que la compañía tenga un eco, no solamente en lo laboral, sino también con los grupos, con los equipos, en lo deportivo, eventos que festejamos también. Así es que estamos en constante sentir de la gente, ¿verdad? Escuchando a la gente y dando también los beneficios económicos y emocionales que son los más importantes, ¿verdad? Con los líderes que estén bien empoderados y puedan llevar adelante a sus equipos, por supuesto. Totalmente, porque antes decíamos jefes, hoy son líderes. Así es. Así que es importante justamente tener un buen líder, ahí se ve el progreso y usted puede perfectamente mencionarme esto. Sí, así es. Tenemos programas de líder Coca-Cola, líder Pareza. Cada compañía tiene su cultura propia y es el líder que tiene habilidades que, como vos bien decís, ser jefe es como que te da la posición a la cual te están convocando, pero el líder es algo que se puede trabajar. Es una cercanía con el colaborador, es un dar la oportunidad. También nosotros somos conscientes del crecimiento de la gente. Cuando hay vacancias, generamos convocatorias internas. Lo primero que hacemos es buscar internamente que nuestra propia gente acceda a posiciones de promociones transversales de otras áreas, siempre que tenga las competencias necesarias. Son los primeros en ser llamados, ¿verdad? Entonces ahí uno se siente parte de, puede crecer, puede desarrollarse, puede aportar y seguir aportando. Eso no tiene límites, ¿verdad? Al crecimiento dentro de la compañía. Así es. Totalmente. Y bueno, en realidad esto es maravilloso porque estamos hablando de que todo ese trabajo que realizan el gran talento humano es porque la cabeza está bien organizada y les da ese sentido de pertenencia, esa tranquilidad, ese respaldo que ustedes le dan a cada uno de sus funcionarios en las diversas etapas de su vida, su vida laboral también, por supuesto. Así es. Como respondemos a una gran corporación, esto viene bastante ordenado, permeado y tratamos de que eso se sienta en el equipo, ¿verdad? Donde hay prácticas de recursos humanos bien sólidas, definidas desde la selección, desde la incorporación del talento en la compañía, la retención, la fidelización, el desarrollo. Entonces son etapas que va pasando la persona que ingresa a la compañía. Hay una experiencia del colaborador que hay que cuidar en cada una de esas etapas. Así es que desde que se suman al equipo, esa experiencia es distinta, es diferente. Somos distintos al resto, ¿verdad? Yo te aseguro que es bastante amena, hay todo como un kit de bienvenida, hay como que se siente que llega a su casa, que está ingresando a una gran familia, entonces la persona puede dar todo lo mejor, ¿verdad? Entonces es una experiencia que va hasta el final, que cuidamos cada uno de los pasos que hace la persona dentro de la compañía. ¿Cuáles son los desafíos que tienen ustedes, por supuesto como líderes, como grandes cabezas, para poder hacer que esta gran empresa pueda generar este bienestar en general ya de todos? Sí, ahora estamos con grandes desafíos. Somos varias empresas que estamos transitando por la transformación digital. Muy rápidamente nos sumamos a eso, para lo cual hay que tener personas preparadas. Hemos transitado ya un par de años formando el equipo interno también para hacer frente a estos cambios, ¿verdad? Toda la digitalización de procesos, nosotros estamos en un montón de proyectos, desde el área comercial, con plataformas de venta, con los pedidos online de clientes, con la robotización de procesos, automatización de procesos. Así es que venimos años trabajando en esta transformación a una cultura más ágil, más accesible, de estar en redes, desde recursos humanos también, tenemos portales para recibir nuevos interesados, en formar parte del equipo, captar jóvenes. Prácticamente todo es digital hoy. Plataformas de redes sociales, LinkedIn. Y nos estamos sumando a llamar a la modernidad y a estar en la vanguardia en todo, ¿verdad? Desde lo que es recursos humanos, internos y también procesos externos, ¿verdad? Como es la venta. Nosotros vivimos del consumidor, del cliente. Así es que ser bien accesibles, dar toda esa plataforma digital y de fácil acceso a todo, ¿verdad? Entonces, eso es un desafío para nosotros, para lo cual tenemos que tener internamente gente preparada, formada, que pueda dar soporte y seguir avanzando en esa línea, ¿verdad? Así es que es un desafío que ya lo venimos trabajando hace unos años. Totalmente. ¿Y planes a mediano y largo plazo que puedan compartirnos, por supuesto, desde este gran talento humano que les toca manejar a ustedes? Sí. Seguir, como te digo, en esta línea de la plataforma digitales, también nuestras estructuras organizacionales adecuadas a estas realidades también. Y por supuesto que las personas que están trabajando con nosotros sientan que crecen también con esta tecnología que viene, ¿verdad? Que no es algo que les va a sacar el trabajo, al contrario, nos va a ayudar a llevar un nivel de vida flexible. También tenemos el equilibrio de la vida laboral y personal es súper importante. Así es que toda esta tecnología que vino con la pandemia, que apuró un poco el proceso, hoy es una realidad en el equilibrio laboral. Nosotros tenemos días, por ejemplo, hay áreas que no son operativas, que pueden tener el trabajo en casa, el teletrabajo. Es una combinación que estamos haciendo en áreas administrativas y nos da muy buen resultado, porque la gente también flexibiliza esos horarios laborales y puede llevar una vida personal equilibrada con la laboral. Así es que la tecnología no es nada malo, al contrario, es algo bueno que está sumando dentro de las empresas, ¿verdad? Hay que ir ayornándose y, bueno, seguir creciendo en el mercado, ampliar esa oportunidad de desarrollo y, bueno, crecer todos juntos con el negocio y la compañía, ¿verdad? De verdad que es genial lo que estás mencionando porque ustedes ven resultados sumamente buenos en cuanto a lo que es la implementación. ¿En un cuánto por ciento, más o menos, usted nota que hubo un empeño más superior con respecto al labor que realiza el trabajador luego de esta implementación? Y la verdad que fue un aprendizaje para todos, para el jefe de no tener al equipo ahí presente. Bueno, por pandemia era trabajar desde la casa. Hoy se miden productividades, se miden objetivos, resultados. Entonces, se siente el esfuerzo de la persona, que el que da más tiene también una retribución por ese mayor esfuerzo, ¿verdad? Tenemos compensación variable, estamos innovando en trabajar por objetivos, en tener ese tipo de cosas como para que la persona vea su diferencia del resto haciendo ese esfuerzo adicional. Proyectos, como te explico, proyectos corporativos, proyectos de más largo alcance, más visibilidad. Se le desafía al joven también con cosas nuevas. Siempre estamos en la vanguardia, entonces a la juventud le gusta mucho eso. Somos una empresa que está siempre en lo último, en la novedad, en lo que va a ir sumando, ¿verdad? Entonces, siente la persona, el colaborador de que dentro de Paraguay Refresco, de Coca-Cola Apareza, puede crecer, puede conocer cosas, puede trabajar en eso y desarrollarse. Así es. 100%. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. El rostro visible de Paréza es usted. Quiero felicitarla por el trabajo maravilloso que hace, por el crecimiento, por estar nuevamente en lo que es esta carrera del empleador del año. Y si está, es porque se merecen estar por el trabajo. Y bueno, más que nada agradecer su presencia en esta jornada. Si de por ahí quiere entregar algún mensaje a cámara para todo su talento humano, está abierta a poder realizarlo. Claro. Realmente nosotros, como compañía, somos una gran familia referente en Paraguay. Muy orgullosa de pertenecer al equipo. Soy una más del equipo. Me toca liderar el área de recursos humanos, pero somos un equipo ejecutivo muy sólido. Y que todo lo que hacemos, lo hacemos con muchas ganas, con mucho amor al equipo, a la empresa y a la gran marca que llevamos adelante. Así es que una felicidad para todos. Una vez más estar en esta premiación que nos enorgullece como compañía. Gracias a ustedes también, por favor. Éxitos totales y vamos a estar hasta en otra oportunidad, como siempre, conectados. Claro. Gracias. Muy amable. Por favor, estuvimos compartiendo con María Teresa Llamosas Díaz. Ella es gerente de recursos humanos en Coca-Cola a tener en cuenta. Más que nada agradecemos su presencia. Y es momento de establecer un nuevo corte. Vamos a una pausa. Retornamos en breve. ¡Bien! ¿Puede que sí jugamos? Sí. ¡Bien! 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 ¡Gracias!